Jesús, hemos confío, Jesús, hemos confío, divina misericordia, hemos confío, hemos confío. En tu divina presencia, Jesús, misericordioso, venimos todos tus hijos, confiados en tu grandeza. La aurora resplandeciente, rayos de amor infinito, bendice hoy a tu pueblo. Qué hermoso una vez más estar aquí ante tus pies cumpliendo esta cita. Hemos venido a beber de tu amor, de tu misericordia en este día, en el que oramos por las almas del purgatorio. Desde estos momentos, desde nuestro canal, oramos por tus necesidades. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el santísimo sacramento del altar, sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el santísimo sacramento del altar, sea para siempre bendito, alabado y adorado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo, quien te amara tanto que de amor por ti muriera. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo, quien te amara tanto que de amor por ti muriera. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En un momento de silencio, en estos momentos, hagamos evaluación, acto de conciencia y reconozcamos todo lo malo que hemos hecho ante los ojos de Dios. Arrepentidos como el publicano del Evangelio, digamos. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Y me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío en que por tu infinita misericordia, me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Saludemos a nuestra Madre, la Virgen María. Dios te salve, María. Llenares de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, siempre Virgen. Padeció al poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó entre los muertos. Subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre, Todopoderoso. Desde allí, a venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica. La comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Señor, de nuevo, nos tienes una vez más ante tus pies. Tú sabes, Dios mío, que nunca hemos deseado más que amarte, pues no codiciamos otra gloria. Tu amor nos prepara desde nuestra infancia. Con nosotros creció y ahora se ha convertido en un abismo cuya profundidad no sé calcular. El amor atrae amor. Para amarte como tú nos amas, tendríamos que echar mano de tu propio amor. Es por eso, Señor, que tú conoces nuestras angustias, ves nuestras lágrimas. Bien sabes, divino amigo, cómo preciso alcanzar de ti esta gracia. Con fe y esperanza presenta la intención para esta coronilla. Por mi parte, ofrezco esta coronilla por las siguientes familias. Por la familia Montiel Granja, por Jale Cepeda, por la familia Carmona Muñoz, por la familia Jiménez Martínez, por la familia Licas Rojas, por la familia Rojas Rivera, por la familia Bautista Rojas, por la familia Urjuela Trujillo, por la familia Rodríguez Caicedo, y por la familia Martínez Banegas. En estos momentos, durante la transmisión, escribe los apellidos de tu familia para orar por ellos. También te invitamos a participar del grupo de WhatsApp, de oración, desde nuestro canal, donde interactuamos contigo y oramos por tus necesidades. Padre Eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Sí, Señor, ten compasión de las almas que vagan por el mundo, ten compasión de las almas que se encuentran en el purgatorio pagando, purgando sus penas. Ten compasión, Señor, de las almas de nuestros familiares y amigos, de aquellos que han partido en medio de la guerra, las dificultades y tantas injusticias del mundo. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Jesús, yo confío en ti. Continuemos con mucha fe. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Sí, Señor, ten compasión de las almas de nuestros familiares y amigos difuntos, de las almas que han muerto en catástrofes naturales, en accidentes, aquellas almas que necesitan de oración, Señor. Te ofrezco por mi parte y te pido por el alma de cada una de las personas que están viendo esta transmisión y por el alma de la señora María del Carmen Vanegas Cubillos, Francisco Antonio Cosio Martínez, Arnulfo Rivas, Diego Pineda, José Vanegas, Álvaro Leitón, Elvira Montaña, Marta Lozano, Oliverio Garatejo, María Aurora Nieto. Por el Padre Luis Fernando Gallón Restrepo, Elena Arbella Aldana Castro, por el Padre Fabio Marín y por Monseñor Abraham Escudero Montoya. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración a la sangre de Cristo. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua al costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti, del enemigo malo, defiéndeme. A la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti. Para que con tus santos y ángeles te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Dirijamos nuestra mano al corazón de Jesús y pidamos su misericordia. Pidamos por nuestros enfermos. Pido por el alma de cada uno de nuestros familiares, amigos difuntos. Sumerjo en estos momentos en el corazón de Jesús a Ana María Hernández, a Isabel Pérez, a Juan José Martínez, a cada uno de ustedes, para que la misericordia de Dios los acompañe siempre. Oh, sangre y agua, que brotase el sagrado corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros. Jesús, en ti confío. Oh, sangre y agua, que brotase el sagrado corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros. Jesús, en ti confío. Oh, sangre y agua, que brotase el sagrado corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros. Jesús, en ti confío. Oración a la divina misericordia. Pide con fe en estos momentos la misericordia de Dios. Señor Dios, que de lo alto del cielo nos miras y ve nuestra miseria material y espiritual. Tú, que eres justicia, sabiduría, bondad infinita, protégenos a nosotros, pobres pecadores, de todos los males, en especial de aquellos del espíritu. Ten piedad, Padre misericordia. De todos tus hijos que hemos pecado y seguimos pecando delante de ti, te invocamos, Padre nuestro, para que tu misericordia baje sobre nosotros, sobre nuestras familias y sobre todo el mundo creyente. Amén. Gracias, Señor, por esta semana que nos permites. Gracias, porque sé que has sanado, has liberado a todas las almas del purgatorio. Prometo volver nuevamente el día de mañana, implorar tu misericordia, porque hoy no hay lugar más alto que estar ante tus pies. Que nuestro Padre Celestial, nuestra Madre del Cielo, guarde nuestra vida, nuestras almas y nos llena la vida eterna. Amén. La bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La bendición del Padre, del Espíritu Santo. Amén.